Antes de comenzar con el vídeo, deciros que este viernes, día 12 de julio de 2019, estrenaremos una nueva serie en un formato único nunca visto. Suscríbete para no perdértela. ¡Buen trabajo con el confeti, Patroclo! Gracias, Ron, pero esta noche da igual el confeti, tonto Ron. Lo que importa son los nuevos miembros. Muy cierto. Oye, ¿podrías decirme tu nombre de nuevo? ¿Jorge? ¿Juan? No puedo leer tu nombre, parece que escribiste un puñado de nombres y entonces se ha mezclado. Ja, ja, sí, es verdad. Una pregunta rápida, ¿dónde guardáis los Pokémon robados? Oh, justo abajo en la cámara, está abierto por si quieres comprobarlo. ¡Ajá! Os he engañado. No soy para nada un recluta del Team Rocket. ¡Soy Julián! ¿Qué? Me robasteis a Pikachu y estoy aquí para rescatarlo. ¡Bidoof adelante! ¡Bidoof, mordisco! ¿Qué? ¡No! ¡Eso es trampa! Claro, somos criminales, tonto. ¿Cuál se supone que era tu plan? Ah, iba a derrotaros a cada uno consecutivamente en combates Pokémon y entonces os rendiríais y entonces me devolveríais a mis Pokémon y puede que algo de dinero o algo. ¡Guau! ¡Qué estúpido! ¡Tony, mátalo! ¡Pikachu! ¡Has venido a salvarme! Oh, cuidado, casi me das a mí. Espera, ¿es este tu vidril? Es el mayor psicópata, cruel y odioso Pokémon que hemos visto. ¿Cómo lo entrenaste para tener tanta maldad concentrada? No. No. ¡Vamos, evoluciona! Una de estas tiene que ser una piedra solar. ¿Un entrenador con el corazón tan negro? ¡Siempre tiene un lugar en el Team Rocket! ¿Qué dices? Gracias, pero no soy un criminal. ¡Guau, Dios! ¡Mirad esto! ¡Su bicicleta está llena de drogas! ¡Julian! 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 ¡Sí! ¡No es buena persona! ¡Vamos! ¡Ey! Antes de que te vayas, no olvides seguirnos en Twitter, Instagram y nuestros canales de Twitch. Los tenéis todos en la descripción. También tenemos Discord. ¡Gracias! ¡Gracias!